Como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros Oh, en mi turno parcero, te sacale la de los paleros Como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros Oh, en mi turno parcero, te sacale la de los paleros Pa' los paleros, pa' los canaleros Pa' los paleros, pa' los canaleros Pa' los paleros, pa' los canaleros, pa' los paleros, pa' los canaleros Esto no es para las peloteras, ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros Y esto no es para las peloteras, ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros Uté lo ve bien guillao, pero son palero En un carro montao, pero son palero Bien vestido y agrandao Pero son paleros, pero son paleros Solo por el pelotero En un carro y una planta Halo escandaloso Que todo mundo diga va pasando el monstruoso El carajeno anda hecho el amparoso Y a la mas buena las quiere el fierroso No se me ponga bravo, que no es pa' usted Si le cayó, pues yo qué sé Seguramente así me invito a andar usted No se me ponga bravo, que no es pa' usted Este cantita es en su pan en la casa Y esta vez me vengo con José Ayobi La 135 Estudios ¿Qué es lo que? Carlos, el de los controles Esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son paleros Y esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son paleros Todo el mundo anda montando su rampampam Un poco de sabroso, un poco de estarman Que andan paliándole a un solo man Y se la creen la mamita del Tarzán Todo el mundo anda montando su rampampam Un poco de sabroso, un poco de estarman Que andan paliándole a un solo man Y se la creen la mamita del Tarzán Si al que le cayó, le cayó, que llora Si a él no le gustó, no le gustó, que lloren Y el que se enojó, se enojó, que lloren Que se atalló o espalió, por Dios Que si ella es pelotera, pues déjela Que si ella es chapeadora, pues déjela Que si ella es calentona, pues déjela Que por lo menos, ella algo da Como ya sacaron a la pelotera Y también sacaron a los peloteros Oh, en mi turno, parcero El caicedo Carlos de los controles DJ Charlie Dame una luz Podio de olivo El soldadito Que te vuelva a los paleros Pígoró Canto el majadero De nina Alexander Fofay Aló Lista, regálame una camisa de Iobi ¿De quién? De Iobi Claro, mijo, en Maratón hay bastante Así es que son